Si sos beneficiario del Plan de Inclusión Social, Seguridad Comunitaria o formás parte de Familia Solidaria, el Gobierno de la Provincia de San Luis, a través del Ministerio de Desarrollo Social, creó para vos un nuevo beneficio, la Creencial Social. Desde hoy y en cualquier lugar de la provincia, vas a poder hacer tus compras con grandes descuentos. Encontrá los comercios adheridos y accede a rebajas de precio en todas las compras que realices. Entrá en Ministerio de Desarrollo Social San Luis y enterate en dónde comprar. Si sos comerciante y querés ser parte de esta iniciativa, escribinos a credencialsocial.gob.ar